Ok, ok, regresamos en este buenísimo viernes, viernes 17 de noviembre del año 2017, 11 de la mañana con 36 minutos, tiempo de la ciudad de Puebla de Zaragoza, México, tiempo del centro de México, pues ya hablamos cerca de las carnitas, ojalá, ojalá, ustedes que me están viendo a través de YouTube, Facebook, vean el video anterior, porque hablamos de la preparación de lo que son las carnitas. Las carnitas de puerco, y bueno, que yo no las he preparado, pero bueno, acá está mi hijo Arjunan, y el compañito de Susy, y él nos relató el rollo de cómo se reparan, es un chef, y sabe de lo que habla, es una escaricidad, y sí es cierto lo que dice Pablito, es viernes y el cuerpo lo sabe, pero usted sabe cuidar su cuerpo. Si es que deben de hacer eso, o sea, en Facebook se pone mucho eso, ¿no? Es viernes, y el cuerpo lo sabe, pero como invitándote para que te vayas a tomar, comas rinco, te desves, y ya, pero tú qué le decís, ¿Pablito qué dice? Pues sí, o sea, que como decir, que cuides tu cuerpo, que cuides tu cuerpo, porque imagínate, finalmente, esas frases, me dan muchas gracias a las filosofías orientales, o, 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 ¿cómo le llaman? Motivacionales también, ¿no? Las frases motivacionales que dicen, bueno, este, el cuerpo, nuestro cuerpo es nuestro templo, hay que cuidarlo como es esto, ¿no? Entonces, imagínate tú, si no lo cuidamos, lo que yo te decía, o sea, a los 40 años ya tienes cirrosis, ¿sí? Ya estás en la etapa terminal de esto. Y todavía nos preguntan, ¿por qué estoy así? A los 40 parecen de 70. A los 40 parecen de 70, incluso hay mujeres, y yo, 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 yo lo veo, yo lo veo muy de cerca, gente que tiene 10 o 15 años más jóvenes que yo, y se ven mucho mayores. ¿En dónde reside la diferencia? En calidad de vida, pero no me refiero a la calidad de vida, si tienes o no tienes dinero, a cómo te cuidas, ¿sí? Lo que dice Fabio, entonces, es viernes, y están esperando viernes para juntarse con las amigas, para ir a pistear, porque esa es la palabra que lo utiliza, ¿no? Para, para, para desvelarse toda la noche y al otro día curarse la cruda y amanecen con una carita. Carita feliz. Entonces, imagínate tú todo lo que le están ocasionando al cuerpo. Ahora, habremos de ver que el hombre puede aguantar más el metabolismo y el alcohol. La mujer la aguanta menos. No, la mujer aguanta más. No, no, pero resulta, no, pero resulta que la mujer es la que más pronto cae en cirrosis hepática y cáncer, ¿sí? Porque igual, nosotros entramos en un proceso durante la perimenopausia, todas las mujeres que estamos en la década de los 40, que resulta que ya entramos en ese proceso de la perimenopausia, a donde nada más se nos está acumulando grasa, pero ¿por dónde sale? Ya no se metaboliza, ya no utilizan nuestras hormonas para poder funcionar correctamente. Y entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Dónde vamos a ir acumulándolo? ¿En el hígado? ¿Sí? ¿En la sangre? ¿En el hígado? ¿Sí? ¿En las manos? ¿En las mamas? ¿En el colon? ¿En la cadera? Entonces, imagínate, entonces, ¿cómo nos está yendo con esto? El hombre, bueno, pues el hombre paga la factura. Eso es un hecho de que, dices, paga la factura de tanto desvelo, tanto relajo, que se avienta. Se envejecen. Se envejecen, pero deja tú, se envejecen. Tiene un cuadro de cirrosis hepática, aumento de los triglicéridos, que es un riesgo. Pero es un riesgo, ahora sí, para el desarrollo de enfermedad cardiovascular, ¿sí? Un derrame, un derrame cerebral, porque hasta eso, ahí resulta que los hombres se llevan la ventaja más que las mujeres. ¿En qué derraman? En derrames. Sí, es más frecuente. Más frecuente. Porque son coragudos. Entonces, lo que pasa es que cuidan menos esos aspectos de su vida, como la hipertensión, ¿sí? Como le toman menos importancia a todas esas enfermedades. Entonces, eso es lo que se desarrolla. Entonces, cuidemos nuestra alimentación en verdad. Y para eso, no se les olvide que tenemos esto que le comentábamos a ustedes, que es muy importante. Tenemos nuestra promoción de nuestro paquete navideño para esta Navidad de Fonza, de Cardo Mariano. Es un producto maravilloso que desintoxica el hígado, que aparte de desintoxicar el hígado, te va a ayudar a metabolizar bien las grasas, limpiando también la vesícula, un buen funcionamiento de la vesícula. Limpia las arterias de colesterol y triglicéridos. Y bueno, pues es un hepatoprotector, ¿no? Tan es así que ya en alguna temporada, hace más de 20 años, se sacó la selimarina en una ampolleta para revertirle el proceso del alcoholismo. De la borrachera, ¿no? De la borrachera, sí. Cardo Mariano. Para Cardo Mariano. ¿Para cuánto tiempo les alcanza? Para tres meses con diez días, fíjate. Y también el ajo, el ajo te va a ayudar, el ajo te va a limpiar las arterias, te va a bajar los niveles de colesterol en sangre. Si tú tienes tratamiento dado por algún médico, no hay ningún problema. Esto es un complemento para ayudarte a que se estabilice la presión arterial. Lo mismo nos está pasando que tenemos nuestra arándano con pinosinol. Vamos a mejorar la circulación. Vamos a mejorar los problemas de la visión, vista cansada, carnosidad. Ahora, todo esto que nosotros estamos manejando, muy conocido para ustedes, es lo que estamos tratando para que ustedes puedan mejorarse. Junto con, ¿por qué del pinosinol y por qué da las gotas de eufrasia? Porque ustedes saben que las gotas de eufrasia nos ayudan para la carnosidad, para la vista cansada, para el ojo seco. Y bueno, les estamos dando cuatro frascos de gotas de eufrasia dentro del paquete, junto con el arándano con pinosinol, que tiene la misma función. Además, el arándano les ayuda a limpiar los riñones, ¿sí? Y utilizado desde la época de 1940, ¿cómo se dice en 45? En la segunda guerra mundial. En la segunda guerra mundial le dieron mucha difusión para tratar los problemas de visión nocturna. ¿Sabes por qué? Porque necesitaban soldados que pudieran hacer eso de... ¿Verdad en las noches? Ándale, ándale, de espías. Entonces, bueno, eso lo empezaron a utilizar mucho. Y como un gran suplemento alimenticio, en verdad es un gran suplemento alimenticio para todos ustedes, y que se utilizaba, le dieron mucho auge o se empezó a manejar. Se hicieron las investigaciones a partir de 1970, en Médicos Sin Fronteras, lo utilizó en África, para aquella gente, en verdad, ustedes bien saben que ya falta el alimento, ¿no? Entonces, esto contiene aminoácidos, 22 aminoácidos esenciales, contiene vitaminas, contiene unas proteínas, pero sobre todo, bueno, pues imagínense, se empezó a utilizar en mujeres embarazadas. Ustedes, todos, todos conocemos la situación mundial de África y los países. ¿Qué tipo de bebés tienen, no? ¿Cómo los tienen? Vaya, la desnutrición completa entre padres y entre la madre y el producto. Y bueno, no llegan todos los medicamentos y se les empezó a dar en forma de harina. ¿De harina? De harina a las madres como un suplemento alimenticio. Y nosotros lo manejamos desde ya algunos añitos, creo. Sí, ya desde unos años. Empezamos a investigar muy bien las propiedades aquí. Y bueno, pues la molinga tiene todas las grandes propiedades. Se lo puedes dar a los niños, los puedes dar a los adultos de la tercera edad, a cualquiera que tenga un problema de desnutrición, déficit nutricional. Pero también, aparte de eso, ayuda a bajar los niveles de colesterol, los niveles de glucosa y ayuda al hígado. Y entonces, imagínense... Y que el cabello se lo puede como un niño. Claro, claro. Entonces, bueno, pues todo esto, el producto tiene nuestro, nuestro, ahora sí que nuestro paquete. Aparte de la cúrcuma, la cúrcuma que es una especie, es una raíz, ¿sí? Esta cúrcuma, en verdad, excelente para tratar los problemas de... Ahí les va. Artritis reumatoide. Artritis reumatoide. Dolor de hueso. Dolor de hueso, ¿sí? Y problemas digestivos. Así que si tú desinflama, quita el dolor, es excelente este producto para ustedes. Tómenlo, tómenlo. Bueno, nosotros tenemos este mega paquete para ustedes en solamente mil quinientos. Recuerden que lo pueden ir apartando de aquí hasta todo diciembre. Lo empezamos a anunciar aparte. Tenemos muchos apartados, ¿eh? Sí, ya tenemos muchísimos. Muchísimos apartados. Pero también tenemos a mucha gente que se lo ha llevado al contado, va a traerlo. Y bueno, en el momento mismo que ustedes vayan a pagarlo, ahí están los paquetes. Sí, todo en la dirección. Boulevard Norte, cerca de La Falluca, entre Plaza Los Gallos y junto a la Farmacia de Laboratorio. Telefono 248-8893, envíos a toda la República Mexicana. Márcanos de 3 a 5 de la tarde al 01-22-22-48-8893. Mi celular 22-25-47-22-89. Vamos a una pausa y regresamos con el último segmento de este día que ha estado tremendo, tremendo, tremendo. Porque les hemos dicho algo que nadie sabía, más que los que preparan, ¿no? Las carnitas. Pero ya les dijimos y bueno, yo no les digo que no lo coman, sino tengan conciencia, ¿no? O sea, lo que van a comer. Vamos a una pausa y regresamos. ¿Te sientes cansado todo el día? O sea, o el colesterol está hebrado y el esmante... ¡Gracias!